Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le dieran vida Comida el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me había volado a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comida el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me había volado a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Respetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Ay mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una tora desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada vida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando atrevo sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se encerra a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo ganar Solo puedo enredarme Solo puedo acercarme El solo suyo El solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada vida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también De la vida Le grita Los nuestros asuntos de vida Moviste Cuando atrevo sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se encerra a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo sentarme Solo puedo cagar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptarme Ser solo tuyo Ser solo tuyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida De la vida Y del amor también Ven 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 Tuyo la ma Te grita de la vida Ayayay ¡Gracias! 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 Por casualidad de te olvidar Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí será de ti Será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Qué loca tú, qué loco yo que solo es al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con finca de tus lágrimas Tanto mirarte que no pude ver Y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte Soñaste con beber la libertad Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Me lo dictó tu risa nada más Y aún andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asome el blanco sol de negro Si por casualidad he de olvidar Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Será de ti Será lo nuestro Será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Qué loca tú, qué loco yo que solo es al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí hoy Sé con tinta de tus lágrimas Música 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 Gracias por ver el video. En homenaje a nuestro amigo Pepe Rosario. Pepe La Loca, Damaris La Loca, Rumilda La Loca, Rekela está más loca, Chanchita La Loca, Rebeca está más loca. A que no adivina, a que no adivina, Tulanga lo dice, Calito lo dice, a que no adivina. Chabela La Loca, Dulce La Loca, Rosita La Loca, Andrea está más loca, Daisy La Loca, Milagro La Loca, Antonia La Loca, Juanita está más loca, Fabiola La Loca, Damaris está más loca. A que no adivina, a que no adivina, que Juli lo dice, Tulanga lo dice, a que no adivina. Fernanda la loca, Bebe está más loca, Lisa la loca, Margot está loca, Ramona la loca, Betania está más loca, Elizabeth la loca, Yolanda está más loca, Nuri la loca, Adela la loca, Lucía la loca, Mecho está más loca A que no adivina, a que no adivina, a que no adivina, que Yuli lo dice, Andrés también lo dice, a que no adivina Francia la loca Elvira está más loca Y a Cris está loca Vinci está más loca Zaira la loca Katy la loca Zoraida está más loca Diana está más loca Che a la loca ¡Locas! Herminia la loca Naci está más loca Marta la loca La pocha está más loca Magali la loca Neria está más loca Elvira la loca Sofía la loca Negra la loca Vinci es la loca Yo soy la loca Vinci está más loca Nani la loca Miki la loca Raquel está loca Denia está más loca Regista la loca Petra está más loca Patricia la loca Katy la loca ¿Cómo? Ay Dios mío ¡Cuántas locas! No te preocupes Madre mía Le decía Mientras lloraba Nos miramos Con sentimientos Y le dije Que me manchaba Es la primera vez Que te vas de mí Decía mi madre Al verte partir Es la primera vez Que te vas de mí Sus ojos brillaban De tanto sufrir Es la primera vez Que te vas de mí Es la primera vez Es la primera vez Que te vas de mí Que pena y que dolor Que manera de sufrir Es la primera vez Que te vas de mí Madre mía Madre mía Déjame llorar Que muy pronto quiero Quiero regresar Voy a buscar Y una vida Dignada Dignada para ti Te vas de mí Las gracias Yo sé que la distancia no te alejará de mí Decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir Tus labios temblaban, no sé qué sentí Es la primera vez que te vas de mí Qué pena que tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscar mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Amigo, 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 amigo Amigo, amigo por venir, y una vida digna, digna para ti. No me llores mi viejita, confía en mí, te sabes que yo no le fallo mi amor. Y no le fallo mi amor. La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estabas pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¿Quién puede negarte amor? ¿Quién puede negarte amor? La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Mi dulce amor de ayer Dime en quién estabas pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Vamos! 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 Dime en quién estabas pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eh! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! Tengo un nuevo concepto del amor Desde que el momento en que se fue ¡Oh, Mariana! 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 Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Es la fuente que nutre mi cantar Es camino que se abre a mi ilusión Con su gracia robó mi corazón Te quiero tener Ay dame tu amor Mariana Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Tú pasaste a mí la mente simple Y mis ojos se fueron tras de ti No soporto mirarte nada más Te pido mamá Hazme caso a mí Oh Mariana 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 ¡Mariana! ¡Está afuera! ¡Mariana! ¡Hacemos una partida! ¡Oíste! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh! Espero probar un dulce final Espero probar un dulce final Me voy, tras de ti Me voy, tras de ti Oh Mariara, oh Mariara, oh Mariara Como quisiera decirte siempre Neguita, linda, cuanto te quiero Y decirte que en mi vida eres mi alma, eres mi lucero Cuando pasas por mi lado me siento en un mundo de ilusiones No sé, siento que me quieres y que se unen dos corazones Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Poder amanecer a tu lado es lo que más me gustaría En esa forma sinceramente toda mi vida feliz sería Si sucediera lo que yo pienso toda mi vida trabajaría Para comprarte cosas bonitas y a todas partes te llevaría Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Si tú supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tú supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tú supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día La noche entera si tú supieras como quisiera estar contigo de atrás día Si tú supieras poder amarte a mi manera Si tú supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tú supieras poder amarte a mi manera Si tú supieras como quisiera poder amarte a mi manera Más, 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 a mi manera ¡Suscríbete al canal! 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 Mi tierra maldita, es la patria mía, es la tierra mía Mi tierra bendita, mi tierra maldita, es la patria mía Mi tierra bendita, es la patria mía Mi tierra bendita Me está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él, lo que en su día sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él, igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él, igual con él Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!